Después de buen tiempo viene esta pincha ambulancia, no viene, ya pedí ayuda al 911, el 911 no sirve para nada y esta es una de las pruebas de que no sirve, que están heridos, al parecer picado y la ambulancia apenas acaba de llegar después de mucho tiempo. Como ven la ambulancia y el 911 no sirven para nada. Este tipo de quejas son constantes en la ciudad, señalando que el 911 envía demasiado tarde las unidades de emergencia, sin embargo, es importante mencionar que en muchas de las ocasiones lo que puede pasar es una mala triangulación, sabiendo que las llamadas se reciben en el arco de seguridad o bien en la central de emergencia. Actualmente no es tanto una mala coordinación, aquí lo que sucede es, recibo la llamada, se toman los datos y se manda la unidad. ¿Qué es lo que sucede? Que cada parte operativa, llámese tránsito, policía municipal, producción civil, bomberos, pues tiene sus unidades disponibles para determinados eventos. Si en un sector se nos juntan dos, tres, pues es un poco complicado llegar a tiempo esa emergencia, ese auxilio. Nos sucede mucho en lo que son ambulancias, porque de repente en toda la ciudad hay varios eventos de accidentes o de personas que se caen o cualquier cosa de ese tipo y la queja es de que no me mandan la ambulancia. Es que no es que no se le mande, la ambulancia se mandó. El problema es que Cruz Roja y bomberos no se dan abasto. Resulta difícil poder disponer de unidades en las corporaciones sabiendo de las limitantes que se llegan a tener, como es claro el ejemplo de bomberos, quienes con dos ambulancias difícilmente una está en servicio y la otra descompuesta. En muchas de las ocasiones solo hay dos unidades disponibles en Cruz Roja por la falta de elementos, entendiendo que por parte de bomberos solo es una por falta de unidades. Regularmente culpan de que no se manda el auxilio, el auxilio sí se envía a la unidad, el problema es la parte operativa que cuente con las unidades disponibles para hacerlo. Regularmente a veces tenemos una o dos de bomberos y una o dos de Cruz Roja, va dependiendo, un estándar de tres. Un ratito podemos tener hasta seis, siete llamadas de emergencia de ambulancia. Para Meganoticias, Iván Fierro.